Buenas noches para todos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Ana Karina Salmerón, es psicóloga de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, es maestra en trastornos de conducta alimentaria y tiene un diplomado en terapia familiar sistémica. Le doy un paso a la profesora Ana Karina para que inicie su presentación hoy. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos por darse el tiempo de conectarse el día de hoy para hablar de este seminario. Como les comentaba mi compañerita de Adipa, yo soy Karina Salmerón, yo soy maestra de trastornos de conducta alimentaria y pues trabajo desde el enfoque familiar sistémico. Yo desde siempre he tenido esta formación y es algo que me ha ayudado muchísimo y aparte me apasiona bastante porque si es real trabajar quizá con conductas, con el tema de la alimentación por ejemplo, o con el tema de las relaciones, muchas de las ocasiones tratamos de buscar un enfoque cognitivo-conductor. Son buenísimos, tienen muchísima información, tienen muchísimas bases, pero no vamos a dejar nunca de lado las relaciones familiares. Yo soy fiel creyente de que estas relaciones son lo que puede llegar a tener gran favorecimiento para la mejora de cualquier persona que pueda llegar a presentar un síntoma dentro del sistema familiar. Entonces me empecé a formar desde que terminé mi carrera, ya hace bastantes años, 2009, en este enfoque sistémico familiar. Tengo bastante estudio en el área y todas las áreas donde yo me he desempeñado los trato como de llevar por este enfoque. Y así es como empezamos a trabajar con los adolescentes como parte de esta crisis que puede llegar a presentar una familia cuando existen los cambios desde el nacimiento o llegada de los hijos, cuando empiezan a crecer y tienen esta niñez temprana, y cuando comienza la adolescencia. Y todos estos cambios que generan en el sistema familiar que pueden llegar a ser difíciles de manejar. Entonces esa es la forma en la que nosotros empezamos a trabajar el tema de estas crisis familiares. Existen varios autores de los cuales vamos a estar hablando, pero yo en este seminario en específico voy a focar solamente en uno, y en el taller cuando lo tengamos vamos a conocer varios. Así es que los invito para que a quienes les guste esta parte de la terapia familiar y todas las estrategias padrísimas que existen, podamos participar después en el taller. Este seminario en específico vamos a trabajar estos objetivos. Vamos a identificar los cambios de la homeostasis familiar a raíz de la llegada de la adolescencia en los hijos. El cómo es que se va adaptando la familia con estos cambios. Vamos a conocer los cambios físicos, emocionales y psicológicos de los adolescentes. Vamos a identificar factores de riesgos de estos cambios. Pueden ser factores de riesgos y también vamos a hablar un poquito de los factores protectores y vamos a mencionar las estrategias de terapia familiar en situación con adolescentes. Aquí solamente espero que me dé el tiempo en esta presentación de una hora de poder hablar de algunas estrategias para que conozcan un poquito de cómo podemos trabajar ya en terapia familiar con respecto a estos cambios, los cuales vamos a ver más ampliamente y con ejemplos en el taller. Y bueno, vamos a comenzar con la transición de bebé a la niñez y la adolescencia. No sé si ustedes, los que estén presentes en este momento, sean padres, hayan tenido ya sus hijos, tengan hermanos en casa que estén pequeños o algún paciente que se haya presentado a su consulta y que vengan con esta situación de poder decir, es que acabo de tener un bebé o llevo poquito que nació mi bebé y que apenas estoy como adaptándose. Entonces, es esta adaptación de poder decir, a ver, voy a tener un niño, este niño que somos los únicos seres vivos, de alguna manera, que dependemos en cuanto nacemos el 100% de un cuidador. Hay animalitos que nacen y desde que nacen tardan unos minutos y pueden ponerse en pie, por ejemplo. Pueden abrir los ojos, pueden estar en interperie, no les pasa absolutamente nada, no necesitan ropa, no necesitan un abrazo, no necesitan algo más. Y nosotros no, nosotros como seres humanos necesitamos el cuidado, el no dejarnos caer porque no podemos caminar, no podemos ni siquiera tener nuestra cabeza rígida, necesitamos de un cuidador externo, no podemos comer ni siquiera texturas que nos puedan llegar a obstruir la garganta y necesitamos siempre de un cuidador. Entonces, llega este pequeño ser a la familia y pues todo el sistema se empieza a mover porque gira en torno al cuidado de esta personita. Conforme va creciendo y vamos adaptándonos a los ciclos de no dormir, a despertarse a cada cierta hora, la comida libre demanda, al adaptarse de ser un matrimonio, a empezar a tener ahora a un tercero en casa, va empezando la familia a adaptarse y de repente salta la niñez. Y esta niñez es la etapa en la que el desarrollo del ser humano comprende desde los 6 a los 12 años. O sea, para esta etapa el niño ya dejó de estar en los brazos, ya camina, ya es un poquito más independiente, empieza a conocer o aprender todo de manera independiente, empieza a manipular las cosas que están cerca de sí, todo lo empieza a querer conocer por la boca, empieza a explorar, a meterse cosas en la boca. Por eso hay tanto accidente de niños porque no logran identificar qué se come, qué no se come, porque apenas están en este conocimiento, en este interés, ¿no? Todo se les hace interesante, todo lo que nosotros les comentemos a los niños va a ser totalmente para ellos una sabiduría impresionante. Entonces, imagínense de ser estos padres un todo para ese niño y que el niño los vea con un anhelo, con un amor, los busque, los procure, no pueda dormir sin sus papás, están acostaditos en cama y luego nos están hablando, mamá, papá, un vasito de agua, oye, fíjate que voló un zancudo, oye, este, y sí, y mañana qué vamos a hacer porque buscan estar en constante contacto con nosotros. Durante esta niñez, los niños comienzan a comprender información específica, empiezan a desarrollar mejor el lenguaje, empiezan a entender de manera como muy literaria las cosas y empiezan a discriminar y conocer lo que es como real y lo que no es real. Deja de lado el egocentrismo de la infancia y logran reconocer los sentimientos de los demás. ya detectan si lo que hicieron o lo que dijeron puede generarles una felicidad o una angustia a una persona. Me ha tocado ver niños de ocho añitos preguntando, oye, mamá, ¿estás bien? Este, creo que no hice bien al decirte esto porque ya les estamos enseñando a identificar lo que debemos de, lo que sería como correcto o incorrecto. Entonces, de los seis a ocho años comienza la escolaridad, ¿no? Esta independencia, y vamos a encontrar, no sé si a ustedes les ha pasado estos TikToks de inicios de año que vamos a ver ahorita en agosto, donde la mamá llorando, agarrado del cancel del kinder porque el niño se va a meter a la escuela. Entonces, este, y la mamá afuera esperando que pasen las cuatro horas porque el niño va a tener un desapego de que entró primero al kinder, ¿no? Y todos estos cambios empiezan a generar de pasar de ser el bebé que yo tenía en brazos y que dependía 100% de mí, hoy comienza a socializar con otros niños, empieza a entablar relaciones con otros adultos, empieza a tener esta confianza en sus maestros, en sus profesores. De hecho, les llegan a decir mamás a los profesores porque como que se equivocan o llegan con nosotros y nos dicen maestros. Empieza el aprendizaje acerca de las relaciones sociales fuera de un grupo familiar. Saben que existen reglas fuera de lo que nosotros tenemos en casa. Este comportamiento en el salón, en los salarios específicos para salir a los recesos, que en el salón solo se juega y no se puede comer, y vamos aprendiendo un montón de habilidades todos estos cambios, ¿no? En cuanto al físico, aparecen los dientes, los dientes de leche, y se les empiezan a caer también, y el aumento de la estatura, entonces se ven más estilizados, o van, dicen nuestras abuelitas, que van agarrando su forma o su cuerpo. Entonces los niños practican la estimulación de sus funciones cognitivas, como la percepción, la memoria y el razonamiento. Y aquí vamos a encontrar esta tapa súper bonita que tenemos los papás en nuestra memoria de este niño que repite constantemente una película en específico de Disney, y se sabe todas las canciones, y se sabe todo lo que dice, o la caricatura específica que le gustaba ver desde siempre, y un capítulo que repiten y repiten y repiten, y empiezan a actuar de eso, y luego piden su cumpleaños justo de ese personaje, porque empiezan a generar estas funciones cognitivas. Desarrollan el pensamiento lógico para distinguir entre lo real y lo imaginario, y comprender sobre el deber y el respeto. Aquí ya empieza un poquito a identificar el niño, lo que puede ser real, lo que no es real, comienza a tener el conocimiento de que puede generar alguna situación, un peligro, comienza a identificar, a preguntar si de verdad existen los dinosaurios que veían en las caricaturas, comienzan a identificar o a preguntar si el monstruo bajo la cama existe o no existe, y ya empiezan a haber como factores que los empiezan a llevarlos a un pensamiento más lógico y racional. De los 9 a los 12 años, aquí es donde vamos a empezar nosotros con estas nuevas crisis en las familias. Se caracteriza por un completo desarrollo de habilidades del habla, de la capacidad de comprensión y razonamiento. Entonces, los niños aquí ya empiezan a conocer un poquito más las situaciones que los están rodeando. La habilidad del habla empieza a desarrollarse tan bien que aquí es ya cuando comienzan a entender y a razonar los chistes, por ejemplo. Ya empiezan a asociar los apodos. Y aquí vamos a encontrar los niños donde empiezan a ir a la escuela y ubican al niño fulanito de tal que es el que tiene una diferencia física y empiezan a hacer como su identificación en el grupo. Que el chinito, que la gordita, que el de cuatro ojos y lo empiezan a asociar porque el habla ya se desarrolló y empiezan a hacer asociaciones reales. Que lo empiezan a tomar muchos con chiste y aquí es donde empezamos nosotros a ubicar cómo se empezó a relacionar esta etapa de la preadolescencia en los niños cuando van a consultar con nosotros y en nuestros padres. O que van a consultar con nosotros porque cómo aceptó este razonamiento, cómo aceptó el que haya apodos, cómo aceptó el que lo codificaron o lo etiquetaron con algún tipo de característica física, ¿no? Y aquí es donde vamos a comenzar con eso. Aquí es donde tengo yo, por ejemplo, varios pacientitos o consultantes con sus familias o sus padres donde no pudieron dar como este salto del quitarse la etiqueta del apodo que les pusieron. Entonces, aquí es bien importante empezar a identificar a nuestros pacientitos que están ubicados en esas etapas. Aquí Virginia Aníbal nos dice mi hija está en la etapa de la adolescencia con sus cambios de estado de ánimo. Justamente, ahorita vamos a cambiar. Entonces, se fijan que esta parte de la niñez es donde nosotros somos como sus ídolos y sus dioses, de los niños. Y empiezan estos cambios donde los niños dejan de lado el pensamiento egocéntrico de las primeras etapas en las que no lograban empatizar ni entender las perspectivas de otros. Y aquí empiezan a formar los grupos, los amiguitos, y se empiezan a juntar. Hoy en día, es muy importante que identifiquen que los grupos ya no nada más son grupos físicos. Ya existen grupos online donde los niños se juntan, se pasan códigos y utilizan ciertas plataformas para jugar en línea y empiezan a interactuar por medio de los videojuegos. Estas aplicaciones las puedes encontrar en el teléfono, en las computadoras, en las consolas de videojuegos. Y tienen acceso mientras ellos tengan internet. Y se pasan los códigos y pueden llegar a estar virtualmente en una sala donde pueden empezar a interactuar. y empiezan a empatizar. ¿Sí? Comienzan a utilizar la lógica para analizar y manipular esquemas de pensamiento con el fin de obtener conclusiones abstractas. Entonces empezamos con esa parte. Jean Piaget, que lo conocemos todos en esta parte de la evolución de los niños, explicó cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. Antes del trabajo de Piaget se consideraba que los niños tenían la misma forma de razonar que los adultos. Y no es verdad. Nosotros identificamos que el niño no es que no piense, sino que piensa de manera diferente. No tiene todavía ese desarrollo o esa madurez evolutiva para poder tener como nuestro mismo nivel de lógica. Fue el primero identificar que las maneras que piensa un niño es diferente a las de un adulto. La inteligencia es una capacidad que se desarrolla a través de las etapas como el resultado de la interacción del niño con el medio que lo rodea, la vida social y cultura. Entonces, no es la misma ni la misma manera en la que se va a desarrollar un niño que tiene contacto con personas, por ejemplo, constante, que lo dejan salir a la calle solo, que no tiene supervisión, al desarrollo de un niño que tiene supervisión, que sabe dónde están los límites, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Descartó la idea de que la inteligencia es un rasgo físico y que solo depende de una maduración biológica. Entonces, aquí les puse, por si gustan, es una imagen donde vienen las etapas iniciales de los años según Piaget y lo que ellos van utilizando o su desarrollo de comprensión. Desde la etapa de 02, 07 a los 12 años y de aquí es donde nosotros nos vamos a empezar a situar, de los 12 en adelante. Entonces, nos dice aquí que la autonomía moral del niño se desarrolla a través de los 7 años. Por eso, es muy importante lo que nos comentan varios autores que la primera infancia es importante el estar generando el vínculo entre cuidadores, que en este caso serán los padres y los niños del nacimiento a los 7 años, porque es cuando se conoce la autonomía moral del niño. Si los cuidadores que vamos a encontrar muchísimos y hay que trabajar mucho con esa parte de la culpa de los padres que tienen que trabajar y que no están presentes todo el tiempo, todas las horas de estos niños, porque los dejan encargados quizá con alguna abuelita o alguna institución, es importante que identifiquemos cómo vamos a, uno, trabajar con las culpas de los padres y las necesidades, porque se tienen que trabajar y se tienen que sobrevivir y se busca la economía, el dinero y la estabilidad. Pero esto no indica o no quita a los padres la responsabilidad en la que le enseñaron a los niños a relacionarse, a imponer reglas, imponer límites y qué consecuencias pueden esperar en caso de que éstas no se cumplan para poder conocer la autonomía moral del niño y que tengan el sentido de la responsabilidad y lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Qué pasa con esto y ustedes cuando empiecen a verlo con sus pacientes? Si ustedes detectan un padre que se presenta a consulta que a sus hijos por la culpa no les ponen límites ni reglas y adicional a eso, si sí se las pusieron pero no les cumplen sus consecuencias, muy probablemente el niño no va a desarrollar una buena autonomía moral y va a saber qué va a poder utilizar bajo su propia conciencia o necesidad o manipulación quizás si así lo podemos llamar el cómo actuar porque al final no va a haber una consecuencia negativa para él porque no se le cumplen esas consecuencias o no hay un límite establecido y no sabe o no tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. He visto pasar no sé si ustedes coincidan conmigo pero a raíz de la pandemia muchos niños estuvieron resguardados en casa pero así como hubo muchos niños resguardados en casa nos asomábamos a la calle y veíamos otros niños que en su vida supieron lo que fue pandemia y siempre estuvieron en calle no sé si a ustedes les pasó pero hoy en día estos niños que estuvieron en casa que aprendieron de alguna manera a que contrajo un montón de cosas ya no hubo tanta sociabilidad y demás pero saben seguir reglas no salir lavarse las manos no comer con las manos sucias estornudar y taparse la nariz siguen reglas niños que no estuvieron bajo el cuidado de la supervisión durante esta etapa son los niños que hoy en la escuela no siguen les cuesta trabajo recibir estas reglas ¿por qué? porque no hubo una como una autonomía que se empezó a desarrollar y ustedes lo pueden llegar a identificar con sus pacientes cuando les toque platicar con los menores va a haber uno o dos dentro del grupo que es el que si no tiene alguna dificultad como un TDAH por ejemplo o algún otro tipo de diagnóstico muy probablemente esté basado en esta parte en que el niño no sabe seguir límites o reglas eso sucede en los casos de niños que sus padres sobreprotegen o les ponen demasiados límites ok que bueno que me preguntes eso Marlene fíjate que dentro del taller vamos a empezar a hablar de los tipos de familias y de los modelos de organización o lo que les llamamos los estilos de crianza y vamos a identificar los casos de los padres hiperprotectores se les llama hiperprotectores cuáles son sus características cuáles son sus consecuencias y vamos a trabajar estrategias para llevar a cabo una mejora en la dinámica familiar cuando detectemos que unos padres son hiperprotectores pero los vamos a trabajar detallados en el curso pero si si sucede para darte una una como introducción quizá podemos identificar que los niños que son sobreprotectores viven con un miedo para hacer todo y aquí vamos a encontrar un montón de niños con muchísima ansiedad ansiedad de angustia a que algo les pueda llegar a suceder cuando ni siquiera por la mente les está pasando pero ya están sobrepensando que les puede llegar a suceder eso sí me interesa mucho la técnica para generar esos cambios de conducta muy bien algunos niños se adaptaron a las clases virtuales y no querían volver a la escuela presencial Liliana diste con un punto súper importante aquí en esto que nos acabas de decir se adaptaron a las clases virtuales y ya no saben sociabilizar entonces ¿qué es lo que sucedió con los niños pandemia y los adolescentes pandemia porque también pasó esta parte de la adolescencia pandemia donde no pasaron la secundaria o la preparatoria y se dieron el brinco a un grupo más grande se entraron a la universidad o entraron a la preparatoria sin tener las bases de lo que era la sociabilidad entonces no pasaron por cosas positivas negativas grupos sociales las pandillas las pandillas me refiero a este grupo como de amigos donde empiezan como a arroparse las identidades y se empezaron a identificar con las redes sociales y empezaron a idealizar a los influencers ¿sale? entonces ese es otro de los puntos que también vamos a empezar a trabajar dentro del taller del cómo influye ahora el hecho de que volvimos y esa es una de las crisis que va a aparecer que vamos a trabajar también en el curso la crisis de los padres donde para ellos nosotros éramos como cuando eran niños éramos nosotros los proveedores de información y lo que decíamos era una ley y nos querían ver felices y querían estar con nosotros y de repente cumplieron 12 años 13 años 14 años 15 años y nosotros pasamos a ser segundo término y hoy sus ídolos son influencers más bien youtubers tiktokers gente que ellos se visualizan y quisieran ser como ellos olvidando de manera cognitiva porque también tiene una razón cognitiva olvidando todo lo que aprendieron desde que nacieron hasta la edad de los 12 años y si se saltaron esa etapa de pertenencia a 9 exactamente entonces Piaget tenía como objetivo explicar los mecanismos y los procesos que realiza el niño para luego convertirse en un individuo adulto capaz de razonar pensar y hacer deducciones del mundo que lo rodea entonces aquí yo lo que platico mucho con los papás cuando vamos a dar este cambio de adolescencia es nosotros nos corresponde como padres ayudar al niño a que crezca y se convierta en un adulto capaz e individualizado esa es nuestra chamba y un padre hiperprotector lo único que está logrando es que este niño no lo logre así y también va a haber muchísimos tipos está el democrático el permisivo el sacrificante son varios tipos de estilos de crianza y para cada uno de ellos hay diferentes tipos de estilos de cómo llevarlo al otro extremo tratar de mediar los cambios de la adolescencia o la adolescencia aquí ustedes se pueden meter a la Organización Mundial de la Salud y menciona que la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano acelerado que se produce después de las niñas y antes de la edad adulta entre los 10 y los 19 años ojo aquí la corteza prefrontal se va a terminar de desarrollar alrededor de los 22 años más o menos sin embargo la Organización Mundial de la Salud nos dice que hasta los 19 años todavía están en la etapa de la adolescencia sin embargo legalmente ya son adultos a partir de los 18 si se fijan cómo hay una incongruencia en estas edades pero al final para nosotros es importante saber que los niños los niños de 18 años por más INE que tengan que son las identificaciones aquí en México por más INE que tengan por más probabilidades que tengan de poder ya irse a tomar a los antros y demás no dejan de tener todavía mentalmente una edad en la que todavía no son madurativamente aptos para tomar decisiones al 100% si las pueden tomar y vamos a hablar de ello pero puede correr muchos riesgos porque el adolescente si algo tiene o se caracteriza es que corre muchos riesgos y ojo aquí con esto yo también lo identifico no sé si ustedes han escuchado hablar de que en terapia trabajamos mucho como el sana a tu niño interior y sana a tu niño interior y que platica con tu niño interior identifica a tu niño interior claro es una rama que ahorita se está trabajando muchísimo humanistas gestálticos lo están trabajando bastante pero ¿qué pasa cuando no sanaste a tu adolescente interior? cuando constantemente te estás poniendo en riesgo y en peligro cuando todavía no estás adaptándote a seguir las normas un adolescente su sello es las cosas no son justas si yo siento que algo es injusto yo me voy a pelear y me voy a enojar a diferencia de ser un berrinche como un niño el adolescente se le hace injusto entonces ¿qué pasa cuando un adulto nos vamos a topar esto en consulta cuando un adulto llega y todo se le hace injusto a todo le quiere generar problema siempre se está tratando de poner en peligro o en situaciones que lo llevan a ponerse en 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 cosas donde se pueden dañar a ellos o dañar a otros y hay que trabajar esta parte de esta de esta adolescencia no no desarrollar ¿cómo ayudar a los padres a soltar a sus hijos para que puedan crear independencia escolar? fíjate que hola Ana tenemos que trabajar mucho con la psicoeducación yo cuando trabajo con los padres primero hay que identificar dónde está el no querer soltar qué es lo que no quiere soltar del hijo ¿sí? yo tengo una vez trabajé con una paciente donde nos dimos cuenta ella más bien se dio cuenta que ella tenía dos niños y con la hija mayor no tenía ese problema pero con el hijo menor sí y esta persona en su cabeza tenía como esta constante de que si lo dejo eres mi última oportunidad de ser mamá es como este duelo de decir si ya lo suelto ya no voy a ser mamá de ningún niño y tuvimos que trabajar ahora en ella la sensación de pérdida ubicarla en actividades y en otro tipo de proyectos sacar a su hijo menor como el proyecto de su vida y ayudarla por eso es importante identificar el ciclo vital y ayudarla a identificar en qué ciclo está atorada que significa que es cuando soltara a los niños para ir a la escuela para que ella dé el paso al siguiente que sería el nido vacío que es cuando los hijos se van qué voy a hacer yo como persona con mi pareja o sin mi pareja para volver a encontrarme a mí a la que era yo antes de ser madre y está súper padre hacer todo ese trabajo porque trabajamos desde la desde la ideología desde el recuerdo desde las expectativas las metas no cumplidas porque todo se va truncando o se va digamos posponiendo un poco cuando llegan los hijos ¿sí? entonces hay que ayudar desde el inicio y esto nos va a ayudar mucho en a mí me sirve y lo identifico bastante en la anemnesis que hago cuando trabajo con ellos la entrevista cuando trabajo entrevista de padres y entrevista con adolescentes incluso entrevista con niños puede llegar a identificar un poquito dónde están atorados en el ciclo vital y tratar de ayudarlos con ellos obviamente con muchas preguntas reflexivas la terapia sistémica todas las terapias sistémicas van enfocadas en preguntas reflexivas si ustedes acuden a un terapeuta sistémico y no se van haciéndose preguntas reales de qué está sucediendo entonces la verdad es que no lo van a poder como centralizar y aquí yo lo que hago mucho son eso a ver vamos a hacer preguntas de análisis de investigación para que podamos identificar nosotros este qué es lo que deseas cuáles son tus expectativas cuáles son tus metas qué es lo que cumpliste qué es lo que no cumpliste qué está haciendo tu hijo por ti ahorita que me preguntas esto Ana vamos a identificar otro tema que vamos a ver en el taller se llama el chivo expiatorio no sé si lo han escuchado en algún momento el chivo expiatorio es aquel miembro de la familia donde se ubica el síntoma del problema el niño que no que es problemático el adolescente que es respondón el adolescente que cayó en las drogas inclusive los retornos de conducta alimentaria pueden ser el chivo expiatorio qué significa que es ese miembro que hace que todo el sistema se salga de donde lo tenían como ubicado entonces tenemos que ayudar a identificar quién es ese chivo expiatorio en la casa por qué lo está haciendo porque ese síntoma se sitúa en la familia qué está haciendo que se fluya que se permee la familia que la homeostasis no se esté funcionando y todos estos términos también los vamos a ver en detalle sí, Lucy de hecho ahorita vamos a hablar un poquito también de las etapas para que no te vayas como en blanco ¿va? entonces aquí la etapa de los de los 10 a 19 años está acondicionada por diversos procesos biológicos el comienzo de la pubertad marca el cambio de la niñez con la adolescencia entonces los determinantes biológicos es en cambio la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo del tiempo entre las culturas y otras depende de los contextos socioeconómicos aquí es donde por ejemplo en esta parte de los cambios de los adolescentes no sé si han escuchado ustedes pero muchos niños en consulta me llegan y me dicen oye ¿sabes qué Cari? es que a mí me dijeron que yo iba a embarnecer en la secundaria que ya no iba que iba a darme mi estirón y que ya no iba a ser gorda entonces empiezan ellos a tener estos pensamientos de juzgar sus cuerpos de juzgar su imagen por la creencia que tenemos del estirón que dan los niños y ojo el aumento y el estirón no solamente es para que el niño adelgace hay niños que aumentan de peso en la adolescencia ¿sí? y estos cambios no siempre son como de ay van a embarnecer y va a cambiar sí va a cambiar su cuerpo pero no no hay una ley específica de que sea de cierta manera para cada una de las personas y hay niños que tienen genéticamente pues sus padres tienen sobrepeso sus abuelitos tienen sobrepeso el niño por ende probablemente va a desarrollar esta dificultad pero no se pretende que el niño porque vaya a entrar a la adolescencia se le borre y se le quite eso no es magia y no va a suceder de esa manera entonces alcanza su capacidad reproductiva y suceden los cambios hormonales por su influencia aquí es súper importante el que aunque nosotros los veamos y digamos ay mi niño de la secundaria ¿cómo va a aprender de sexualidad? sí tiene que aprender de sexualidad porque el cuerpo ya está capacitado para reproducir vida incluso desde la primaria por eso hay tantos problemas de cuando hay abuso de los a los menores por eso hay tantos niñas que pueden llegar a terminar este con el con embarazos no deseados sí y no por culpa del niño jamás va a ser por culpa del niño pero sí es importante alcanzar a tener psicoeducación sobre el tema y que no tengamos miedo a abordar los temas con los niños sobre temas sexuales yo aquí les digo mucho a los papás cuando vienen con esta con esta preocupación porque empezaron a notar en los libros de texto de quinto y sexto que ya empezaron a hablar un poquito como de las imágenes y ponían dibujos y los óvulos y que funcionaban porque ya hay niños en el sexto y quinto de primaria que ya están teniendo su menstruación por ejemplo entonces tienen que abordar el tema entonces yo les digo el niño en este caso tu preadolescente o tu adolescente te va a preguntar lo que está capacitado de saber y si tú no le das la respuesta la va a buscar por otro lado y esa otra información van a ser amigos videos youtube y algún influencer donde van a empezar a buscar esta información que puede llegar a ser perjudicial entonces que mejor que a nosotros hacer como la intervención de empezar a ayudar este a los padres a hacerlo muchas veces han venido a consulta que yo les trate de explicar yo no explico y yo les sugiero por favor chicos porque nosotros no somos este no somos los que vamos a explicarle al niño la evolución que les corresponde nosotros somos los que le vamos a ayudar al papá para que el papá y la mamá logren hablar con su hijo porque los límites no los voy a poner yo los límites en la familia los ponen los padres y yo no voy a hablar en base a mis creencias y mis ideales vamos a nosotros como terapeutas somos unos guías para que los padres con sus creencias y sus ideales plasmen la información en el niño y en este caso en el adolescente va dice ¿cómo se puede considerar a una madre que es exigente con su hija en sacar las mejores calificaciones? Javier en este punto tendríamos que identificar a lo mejor no el tipo de madre ¿sí? porque tenemos que ver por qué necesita unas buenas calificaciones pero sí podemos hablar de un estilo de crianza específico donde la madre muy probablemente esté siendo este una persona exigente ¿no? hay un estilo de crianza donde es rígido y donde se establece que tiene que ser así porque hay una historia familiar detrás de la perfección por ejemplo entonces tenemos que hablar de cada uno de ellos y identificar por qué exige esas calificaciones o qué gana hay veces que vamos a darnos cuenta que en las entrevistas nos damos en las entrevistas con padres hay veces que los padres desean que los hijos hagan lo que nosotros no pudimos hacer y ojo con eso porque entonces el padre le está exigiendo al niño calificaciones que él no pudo o quiere que sea igual que él si yo la saqué bien tú tienes que sacarlas bien entonces tenemos que identificar a eso se le llaman patrones de conducta tenemos que identificar los patrones que se están repitiendo consciente e inconsciente dentro de los niveles de familia y ahí los patrones de conducta siempre tienen un motivo y ahí yo los invito a ustedes a revisar sus patrones chicos un patrón de conducta está repetitivo 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 hasta que aprendas el por qué lo estás haciendo ¿va? ¿qué tanto es correcto hacer eso? la mamá siempre quiere que su hija sea responsable de estudios a la regaña cuando sale mal en un examen tomando en cuenta que la niña tiene un promedio de 9.5 la mamá quiere que siga mejorando ok si tendríamos que tendrías que revisar Javier un poquito más de la historia del por qué la mamá desea esa perfección ¿no? hay algo muy detrás de eso de por qué quiere el 10 porque no es lo suficientemente bueno ese 9.5 ¿qué pasa con una persona que no llega al éxito al 100 para ella y esto no son las capacidades de la niña tú aquí tienes que trabajar con las creencias de la madre no de la niña aquí yo cuando trabajo mucho con las terapias familiares yo atiendo a los niños y a los adultos porque pues los veo pero yo se los digo a mí me vas a traer al adolescente y vamos a platicar me vas a traer al niño y vamos a jugar porque de eso se tratan nuestras consultas los cambios los vamos a hacer cuando tú y yo nos sentemos ustedes como padres a generar cambios en su sistema familiar el aumento de estatura cambios de grasa en el cuerpo salen las espinillas y el olor aquí empieza algo bien interesante chicos porque empiezan los olores del cuerpo los chicos empiezan a repudiarse incluso a ellos mismos huele mal y quítate y no se quieren poner desodorantes y un montón de situaciones entonces aquí se trabaja con los chicos también acerca de todos estos cambios que ellos no estaban acostumbrados ellos salían a correr eran niños y estaban todo el día en la calle sudaban pero no olían tan mal como un adolescente a veces cuando tiene que caminar tres, cuatro, cinco cuadras y regresa a casa y ya huele mal entonces empezamos con la higiene y empezar a trabajar con ellos desde ese punto yo a veces lo que hago en consulta es empezar a identificar a ver sé que es difícil para ti hacer estos cambios adaptarte a estos cambios pero vamos a empezar con cinco cosas que tú consideres que son importantes para una higiene personal y ya las empezamos a enumerar y siempre lo hago como un checklist todos los días en la mañana te vas a levantar y vas a checar tu checklist de tus cinco cosas que tú necesitas tener sí o sí para una higiene personal que debes de cargar en las niñas pues llevar sus toallas sanitarias los chicos el desodorante constante cargarlos en la mochila lavarse los dientes que no se les olvide es un montón de lo que ellos consideren obviamente aquí otro de las estrategias que vamos a trabajar es que los adolescentes ellos buscan y tienen que aportar su idea de qué hacer y qué no hacer que se tomen en cuenta dentro de estos cambios porque si nosotros llegamos y le decimos vamos a hacer esto no va a funcionar en el adolescente no va a funcionar en los varones en ensanchamiento de espaldas y hombros sale y crece el vello y empiezan a tener su caullito de este lado dos, tres pelitos y se sienten incluso mal porque de verse en el rod imagínense el impacto del niño varón de ver una cara limpia de repente un día levantarse y ver tres, cuatro pelitos en su cara y luego les cambia la voz se les hace aquí la manzanita entonces son cambios físicos que para ellos les pega fuertísimo este empieza la empiezan las eyaculaciones también en los niños y las primeras veces si no se platica con ellos o el por qué suceden se llegan a asustar la producción del semen empiezan a los 13 años ¿va? en las mujeres se ensanchan las caderas se acumula la grasa en las caderas y los mundos si se fijan en las mujeres es como este esto es lo que le llamaban el embar ya embarneció se notan las curvas la forma de la cintura la voz más fina empiezan a crecer los senos y empieza la parte de las zonas erógenas de la mujer se empiezan a presentar y a marcar más entonces cuando las niñas o los niños antes era como de que se ponían sus shorts y demás había muchas era normalito ver a un niño y demás pero ya notan a un adolescente cuando quieren traer pegadito su ropa muchas de las ocasiones se llega a ver los cambios físicos y para ellos es bien impactante porque de un día despertaron y su misma ropa ya no les quedó ¿va? entonces vamos a encontrar la verdad es que yo he visto bastantes videos pero este se me hizo cortito y se me hace súper bien como para ver la crisis en la que entran los padres cuando dejaron de ser niños estos seres ¿no? Está súper cortito el video pero me gusta mucho cómo empieza esta parte del niñito chiquitito que estaba ahí conmigo y de repente llegas con una niña o sea con una novia ya cantas ya sales ya haces otras cosas más individual ya no me tomas en cuenta como padres porque ya estás buscando relacionarte con un otro ¿no? Te dice científicamente que en la adolescencia es la segunda descarga hormonal de los chicos la primera cuando están en formación del vientre de la madre y la segunda es en la adolescencia también por eso la crisis emocional en ellos como el síndrome de menstrual en las mujeres sí totalmente hay un libro ahorita que estoy leyendo que se llama este ese dolor no es mío está muy interesante y nos habla cómo desde la epigenética desde el inicio de las de la formación celular empieza a caer información de tu sistema familiar dentro de está interesante no es una rama que yo trabaje no es pero está está padre si lo tienen la oportunidad le dan está muy bonito vamos a empezar entonces a los cambios psicológicos y sociales se experimentan cambios en su forma de pensar hacer y comunicarse entonces esta parte de comunicarse a mí se me hizo bien padre porque algo que yo he tenido que hacer si yo voy a trabajar con adolescentes es conocer su idioma entonces se me hizo les voy a poner en el taller como un diccionario de la generación Z porque utilizan palabras que la verdad yo no conocía y cuando me empezaron a platicar de esa situación yo decía oye qué me está tratando de decir entonces tuve que buscar para dar terapia a un niño o un adolescente primero es conocer sus gustos qué series qué youtubers está conociendo el por qué y verlos también yo para saber qué es lo que les llama la atención entonces creé este diccionario que se los voy a entregar también este dentro de las diapositivas para que lo ubiquen cuando un chico está hablando de algo por ejemplo cuando están hablando ahorita usaron mucho como la la moda de es que no es muy coquete no sé si lo vieron en tiktok que fue tendencia estos moñitos que usaban venía justamente de la época de la coquetería donde usabas solancitos los moñitos como lo lo que te llevaba a a esta a verte como muy femenina entonces se empezó a utilizar como el término cuando las niñas traían como este que quieren buscar verse asterix ¿no? buscar asterix era como buscar ver que te veías moderna pero a la vez este bonita pero a la vez con tu ideología y con la moda que en el momento se esté llevando a cabo ¿sí? entonces en una frase podrían utilizar solamente esa palabra con algunos otros adjetivos y tendríamos que entender qué es lo que nos está tratando de decir obviamente se le pide a los adolescentes como los adultos a ver explícamelo porque no te entendí para conocer desde su perspectiva pero también es impactante para el adolescente cuando tú ya les dices o les empiezas a hablar en su idioma ellos empiezan a generar un buen rapport con nosotros o nosotros con ellos y empezamos al empatizar con ellos porque dices si me entiende ella me va a poder escuchar porque por lo menos sabe de lo que estamos hablando ¿sí? entonces es bien importante que nos empecemos a permear un poquito con el tema de la forma en la que ellos se comunican se sienten incomprendidos ya que no conocen no coinciden en la forma de pensar y actuar de los adultos es bien importante esta parte por eso les decía que un adulto que no superó su etapa de adolescente interior siempre se va a sentir incomprendido o todo es injusto comienzan las relaciones de amistad que se sienten entrañables aquí es el adolescente y los padres van a llegar es que quiere más al amigo sí no es que no lo quiera usted señor no es que no lo quiera usted señora lo que sucede es que él tiene esta relación de hermandad con una persona que no es consanguínea pero con la que siente lealtad y empiezan los grupos por eso tantos problemas que podemos llegar a identificar en la secundaria del niño que no quiere decir lo que sí escuchó porque no va a echar de cabeza al grupo al que pertenece comienza la consolidación de la propia identidad por eso aquí vamos a encontrar a los niños o las chicas que se ponen todo descombinado y como mucha cosa colgando mucho en el cabello maquillajes diferentes ¿por qué? porque están jugando con esa parte de buscar su propia identidad no quiero ser como mi mamá pero tampoco me voy a alejar tanto pero me gustó como es una de mis tías pero ya se ve muy grande para mí y van a empezar a buscar como retacitos de todo lo que para ellos les llama la atención al final de este proceso comienza la elección de profesión y vida amorosa aquí es bien importante empiezan otra de las crisis los chicos no están si a veces nosotros como adultos no podemos tomar una decisión de a qué queremos dedicarnos imagínense un chico de adolescencia ¿no? pero como institucionalmente terminando la preparatoria ya debes de saber a qué dedicarte vamos a encontrar y luego también vamos a ver esto en el taller estos videos que recién pasaron la crisis en la que entraron los chicos que quedaron y no quedaron en las universidades o los chicos que no entraron a la preparatoria fui admitido wow súper bien ya logré mi meta en la vida no, no fui admitido ahora qué voy a hacer a trabajar o sea un montón de cosas y la familia entra dentro de ese tipo de crisis las vamos a conocer se les llaman crisis normativas y crisis no normativas una crisis normativa es lo esperado que llega a suceder con el conforme van creciendo los miembros de la familia y una crisis no normativa es algo que llega que desestabiliza el sistema pero que no estaba esperado que no lo pensábamos que llegara a suceder como el fallecimiento de algún familiar en una etapa temprana por ejemplo esa es una no normativa porque no sabíamos que puede llegar a suceder pero una normativa muy probablemente pudiera ser el hecho de que se case uno de mis hijos ¿no? que consiga novia eso se espera que llegue a suceder a ver también imitan artistas si es cierto si logras encontrar un vínculo con ellos puedes sentirse confiados contigo utiliza su mismo lenguaje como tú dices hablando de sus gustos musicales sus influencias etcétera si yo aquí tuve que conocer a Yerimoá tuve que conocer este a Kimirilo Aiza y a Juan de Dios Pantoja este los Picus eran unos niñitos que los tenía que yo conocer también porque este le gustaban muchísimo a uno de los hermanitos de uno de los adolescentes y había como hay conflicto con ellos por los videos y tienes que adentrar a lo que ellos están identificando lo que están buscando las me hice fan de las series estas de de Marvel y todas sus películas ¿por qué? porque es lo de lo que ellos están buscando ¿sí? intensamente intensamente llegó era para se supone los niñitos pero no los adolescentes están súper pero se sienten súper identificados con Riley y ansiedad la cultura K-pop sí los K-pop no hombre los estos no me sé los nombres de los de los chicos estos coreanos perdón no son chinos porque también un adolescente te puede explicar la diferencia entre un chino un coreano y un este un asiático y su tipo de cultura y lo que buscan pero es importante también que te expliquen desde su punto de vista el por qué les interesa tanto una vez estaba tenía una paciente adolescente que ya me acordé se llaman los BTS entonces ella estaba como en una en una situación en la que se sentía como muy sin sentido se peleaba mucho con su mamá se peleaba mucho con su papá quería estar solo encerrada en su cuarto ahorita vamos a hablar también de esos cambios psicológicos quería estar solo encerrada en su cuarto hablando sobre escuchando su música encerrada dibujando y yo le decía ok y que te gusta hacer que es lo que te llama más la atención no pues es que me gusta BTS pero no los voy a poder ver y que un montón de cosas dije y los conoces no es que yo los ese es el amor platónico chicos el amor platónico es ese amor tan grande que sientes por alguien que no va a ser correspondido entonces ella adora los BTS y me dio el nombre de cada uno de ellos y una característica de su personalidad entonces a mi seguimiento le dije ¿sabes qué? tú vas a trabajar conmigo a lo bien interesante cada día vas a hacer algo que tú puedas hacer que tengas un recurso contigo en tu casa con tus amigos con tus papás que represente lo que haría uno de los miembros de BTS es que más bien amiguero ah pues entonces este día te vas a dedicar a ser como fulanito de tal amiguero y vas a conocer a la persona no es que el otro es muy cariñosa entonces este día vas a ser cariñosa como tal persona entonces trabajamos creo que son como siete o ocho chicos la verdad no recuerdo muy bien cuántos son toda la semana ella experimentó algo de lo que para ella le funcionaba que era en ese grupo y empezó a hacer cambios ¿por qué? porque a la gente a la que ella llegaba y les abrazaba y con las que era cariñosa pues le regresaban el cariño conoció personas nuevas porque era amistosa este al que le gustaba leer porque creo que no le gustaba leer pues empezó a generar ella también el hábito de la lectura y empezó a conocer cosas positivas para ella en representación o guiándose de lo que le gustaba su grupo musical y ahí empezamos fue como la puertita para empezar a trabajar el cómo salcarla de esa situación emocional en la que se encontraba en ese momento pero es conocer los recursos que es lo que le interesa que es lo que ella conoce dice la terapia familiar sistémica que la persona que padece el síntoma es el experto más grande del síntoma porque yo no voy a saber lo que tú estás sintiendo yo puedo saber lo que es la tristeza pero yo no la percibo igual que tú entonces vamos a trabajar desde cómo tú percibes tu tristeza porque tú eres el experto en tu dolor y sobre de eso vamos a trabajarnos desde mi perspectiva ¿sale? y vamos a hablar de los cambios emocionales sociales de los adolescentes el pensamiento bueno empiezan a tener estas empezar a buscar historias empezar a formar estas ideologías estas redes sociales la tranquilidad intelectual empiezan a empezar a organizar conocimientos prioridades los padres aquí van a venir mucho a consultar con nosotros es que no no nivela sus prioridades hay cosas más importantes sí papá yo sé que sí yo te comprendo pero para el niño o para el adolescente tú no eso no es prioridad su prioridad no es arreglar la cama su prioridad es su amigo o su amiga que le está hablando en ese momento pero ¿qué te parece? y esa es una de las estrategias que vamos a trabajar que se llaman este las paradojas ¿qué te parece? si se la cambias está bien es que sí es cierto tu prioridad es tu amigo que vamos empezando arreglando el cuarto para que tu amigo se pase y platiquen aquí en lo que termina tal cosa o sea sí lo vas a hacer sí vas a terminar haciendo lo que yo te estoy pidiendo pero desde tu perspectiva y no desde lo que yo quiero imponerte es como cambiarle el paradigma aquí lo que tenemos que trabajar mucho con los papás es tolerancia paciencia y mucha inteligencia emocional porque nos gana muchas veces la desesperación de cómo no podemos entender que nuestro adolescente no comprenda que se está metiendo en problemas pero también no podemos comprender y aquí es donde trabajamos los duelos con los padres es que ya no es tu niño al que lo podías obligar o decirle qué hacer ya es un adolescente que creció y que y que al momento de crecer bueno pues ya necesita empezar a tomar sus propias decisiones y que si decidió dejar la cama no voy yo mamá a atendérsela tiene que entender y ver que hay una consecuencia por dejar la cama así ¿sale? ¿se puede compartir la grabación para verla con más detenimiento? sí creo que les van a dar ¿verdad? la grabación muy bien bueno me voy a pasar el pensamiento crítico porque creo que ya lo empezamos ya lo identificamos mucho como los chicos van a empezar a generar este pensamiento de 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 revisar o los problemas que pueden llegar a tener estos se los puse nada más como una un resumen estas diapositivas también las van a tener pero son las características generales del crecimiento todo como un resumen por lo que fueron basando los adolescentes los problemas que van a enfrentar la necesidad y esto lo vamos a ver detalladamente en el curso pero me quiero pasar a esta parte de las etapas del ciclo vital para que nos dé chance porque creo que ya se va a terminar la sesión vamos a en el en el curso vamos a hablar de diferentes autores que hablan del del sistema o de las etapas del ciclo vital y vienen numeradas uno, dos, tres, cuatro vienen numeradas pero me gusta porque cada autor dependiendo su enfoque de la familiar sistémico vamos a identificar cómo afecta en el ciclo en cada uno de ellos por ejemplo en este específico vamos a hablar de que las crisis del vital las crisis vital familiar se presentan en una serie de etapas evolutivas que marcan el desarrollo que permiten adaptarse a diferentes exigencias del miedo y sus actividades entonces se plantean las fases del desarrollo de la familia que van desde el matrimonio aquí empieza desde la unión de dos personas hasta la muerte de alguno de los cónyuges pasando por sus centros importantes como el nacimiento de los hijos la entrada a las escuelas el desarrollo laboral de los padres entre otros vamos a hablar aquí por ejemplo lo que sucede con las crisis cuando un padre deja de trabajar esa es una crisis que no se esperaba y deja de trabajar y cómo afecta directamente a la familia vamos a identificar esos cambios biológicos que aumentan el estadio de una a otra y vamos a tener que identificar nosotros como terapeutas qué tan atrapados están en este ciclo y no quieren dar el siguiente paso hace rato que me preguntaban es que no quiere dejar el niño a la etapa escolarizada efectivamente entonces está todavía en la primera etapa del ciclo y no quiere soltar a esta etapa donde tiene que ir a socializar con otros vamos a hablar de esta de esta clasificación donde nos dice que existen cuatro tipos o perspectivas de tareas y tensiones que es la formación expansión concilidación y apertura solamente se los voy a mostrar para para ponerla porque la vamos a trabajar en el taller pero por ejemplo la primera fase es la formación de pareja el compromiso con el nuevo sistema y aquí empieza con el noviazgo cuando se conocieron si nosotros nos vamos al ciclo vital familiar de cada uno de nosotros si somos casados nuestra fase es en la formación de pareja porque ya estamos o ya pasamos esa fase donde nos conocimos pero si nadie de ustedes de los que está ahí no está casado ustedes van a basar su ciclo en que sus papás se conocieron y van a empezar a ubicarse en qué etapa se encuentran ¿sale? entonces está la formación de pareja la crianza de los hijos y familias con niños preescolares y aquí viene su proceso su tarea es la aceptación adaptada aquí esta tarea se las voy a explicar cada una en el taller qué significa cada una de estas tareas dentro de la terapia familia cómo es la aceptación y el rol de los padres porque luego aparte sucede muchísimo que los papás de hoy en día queremos ser los amigos de los hijos y no Salvador Minuchín que es uno de los el creador de la terapia estructural familiar nos dice que hay roles y hay jerarquías y los padres están arriba como en las las empresas está el jefe está el manager está el supervisor y luego estamos nosotros no puedo yo ser aunque le hable muy bien al manager yo no puedo hacer la labor del manager y aquí nosotros tenemos que identificar si los papás tienen bien arraigado su rol si saben quién es mamá y quién es papá quién es el proveedor quién no que cuando hay una problemática a veces los hijos quieren subirse hasta acá arriba del sistema y solucionar las cosas cuando no es su chamba la chamba es de los es de los papás va entonces este este tema lo vamos a ver más más detalladamente en el en el taller y me gustaría hay más más información se los voy a dejar en la en la presentación de todas maneras la vamos a abordar en el taller porque se nos va el tiempo pero me gustaría comentarles una como como resumen de objetivos que vamos a trabajar en el taller por si les gusta les gustaría meterse creo que va a ser ya la siguiente semana entonces vamos a hablar de lo que es este los tipos de familia los estilos de crianza la función de la familia como el proveedor el de cuidador y demás vamos a hablar de la integración de la familia y somos en mi estado si es que existe los subsistemas lo que es el chivo expiatorio vamos a hablar de los diferentes ciclos los ciclos vitales dependiendo de cada uno de los autores vamos a hablar de la teoría de los de los ciclos vitales y la teoría de los afrontamientos porque no sé si ustedes han escuchado los que les gusta el enfoque sistémico nos dice que cuando nosotros tenemos un problema siempre tenemos una forma de afrontar ese problema y eso es de manera natural entonces hay una teoría donde nos indica el nivel de afrontamiento que tenemos y cómo identificar de dónde ayudarnos para poder salir como familia de una situación problemática vamos a hablar de la de los tipos de cohesión y adaptabilidad de Olson no sé si lo han escuchado es como una y ahí viene también vamos se los voy a pasar es como una un test que se realiza para identificar qué tipo de familia somos qué adaptabilidad tenemos qué cohesión tenemos para ver en cómo nos encontramos si estamos como muy rígidos o como muy permisivos y cómo llegar al círculo que es como lo mejor posible vamos a hablar de los adolescentes obviamente sus factores de riesgo protectores que los vimos un poquito más en muy rápido aquí vamos a hablar de las entrevistas que se le hacen a los adultos a los padres las entrevistas que se le hacen a los niños estrategias de cada uno de ellos vamos a trabajar también estrategias desde la psicología positiva de crianza de cómo poder manejar inteligencia emocional para poder trabajar con los adolescentes el diccionario que también me gusta mucho el diccionario la comunicación con los adolescentes entonces es como una pequeña esta es una pequeña introducción de todo lo que vamos a ver en el taller que nos dé tiempo mis talleres generalmente los que yo trabajo aquí en Adipa solemos ser interactivos hay preguntas hay situaciones suelo en la mayoría de los casos suelo poner ejemplos de casos míos no les pongo el nombre pero si les pongo lo que les pregunté lo que les dije lo que me respondieron para dar como un ejemplo de cómo se utiliza esta técnica en mi consulta entonces este no sé si quisieran aprovechar los últimos cinco minutitos para alguna pregunta o qué les pareció esta información o si se van a anotar en el taller o en el curso ya chicos no sé si alguien quiere levantar la mano para hacer una una intervención con alguna pregunta acerca de de este curso algo del tema ok la terapia familiar es hermosa chicos sí entonces creo que podemos responder alguna de las preguntas que han hecho por el chat es que tú también las leíste y las fuiste respondiendo al mismo tiempo sí vamos a ver a ver a ver a ver interesante o interesante yo les digo mucho chicos entiendo hay muchísimos terapeutas con diferentes enfoques pero algo que yo les digo mucho cuando llegan conmigo a consulta oye Kari pero no quiere venir mi marido a la terapia ok no importa tú vas a venir a la consulta y con las actividades y tareas que tú realices todo tu sistema se va a mover esa es una realidad les voy a dar un ejemplo dentro de su familia siempre tienen un horario para poder estudiar trabajar y vivimos al día si yo me enfermo no tengo chance de ir al doctor pero si un miembro de mi familia cae hospitalizado nos hacemos el tiempo y el espacio para ir a atender a esa persona hospitalizada ¿qué significa? el sistema se movió entonces nosotros al ir a terapia dentro del terapia familiar lo que yo modifique va a ser sí o sí que mi sistema se modifique no sé si a menor o a a bueno o malo ¿por qué? porque muchas veces es ya fuiste con la psicóloga y ya supiste ya tuviste si puede ser pero si te está moviendo es porque algo de lo que está pasando ahí no está funcionando y eso aplica mucho con los niños a mí me encanta trabajar con los niños y los adolescentes porque yo con los adolescentes platico súper bien y doy un montón de cosas y trabajamos y son más expresivos son más como de dibujo son más artísticos y un niño es de juego y se pasa el tiempo súper rápido aprende uno más de los niños pero cuando llegas a la consulta con los padres de ese niño adolescente o de ese niño o de ese adolescente centralizas todo lo que te platicaste con los niños y los padres son los que se llevan la chamba y uno hace la psicoeducación con los padres tú vas a tener que ayudarme y hemos sacado a niños que ya son de 10 años y que siguen durmiendo a medias de los papás los hemos llevado a su cama y los papás tienen que hacer ese trabajo o esta adaptación de los niños que no quieren entrar a la secundaria porque tienen un miedo a llegar a esta etapa de crecer y demás y los hemos sacado de esa adaptación a afrontarse a los miedos y ayudar a los papás a que cuando lleguen en el ciclo vital final que es cuando ellos se queden solos reencontrarse como pareja como aquella primera vez que se conocieron ni se vieron así hayan tenido un montón de problemas durante todo su siglo al final solo van a quedar ellos dos y tenemos que hacer equipo para que esos padres puedan fluir juntos porque los hijos se van a ir ¿sale? Profe me habían preguntado que si la PPT que compartió en la noche de hoy va a ser compartida sí ya la mandé de hecho ya la tienen en el correo y información que no alcancé a dar ahorita pero se las voy a dejar ahí para que ustedes la tengan ni viene basada uno por uno ¿sí? y ya las vamos a ver más ampliamente y con otros autores en los talleres listo ¿qué le diría? aquí hay una pregunta que hizo Magda dijo ¿qué le dirías o cómo decirle a los padres que no depositen sus miedos en sus hijos y su crecimiento? fíjate que al principio yo decía mucho es que yo yo sé ustedes saben como psicólogos y como personas también sabemos que muchas de las ocasiones los niños no tienen el problema nosotros cuando fuimos niños no tuvimos el problema el problema es esta relación que tenemos con los padres pero yo trabajo desde la no culpabilización a ver vamos a trabajar tú y yo como papás el por qué nosotros este ¿qué te pasó? ¿qué tú tienes ese miedo? y ¿qué no quieres que le pase a tu hijo? y empezamos a trabajar con tus miedos tus creencias tus ideologías para trabajarlas en ti y que tu niño no viva en ello ¿qué pudiera pasar aquí Magda? ¿qué pudiera ser? que a ver tú tienes este miedo sí tengo mucho miedo de que ejemplo de que le digan que está gorda porque a mí me decían que yo estaba así que lo iba a encontrar ok entiendo sé que estás preocupada por tu nena pero vamos a ver en ti ¿qué pasó? ¿qué te cambió cuando te dijeron a ti eso? ¿qué no te gustaría que tu hija escuche? ¿te acuerdas cómo te juzgaron a ti con tu cuerpo? ¿cómo se lo pudieras decir a tu nena sin que ella se sienta juzgada? ¿cómo la acompañarías? ¿cómo la cuidarías? y empezarla a ayudar desde su sanación el cómo lo reproduce con los hijos pero jamás jamás y se les van a ir los pacientes si llegan directamente a culpabilizar a los papás sí hay y vamos a hablar de una técnica de confrontación sí existe pero hay que tener mucho tacto y cuidado en el momento en el que ya tenemos una buena coalición que también vamos a hablar de las coaliciones una buena coalición con los con los con nuestros consultantes que podamos hacer esa interacción porque si no lo hacemos si lo hacemos desde la primera o segunda sesión sin que logramos establecer una buena este una un buen rapor con nuestros pacientes se nos van a ir porque se van a sentir juzgados y esa no es la idea porque nadie somos perfectos y ahorita en este punto este todos inclusive en redes sociales somos vemos un error en un video vemos un error en una en un comentario y somos muy buenos atacando y la gente se cree en todo eso totalmente pero está bien te equivocaste pero que otro recurso y ahí viene la teoría del recurso de afrontamiento pero si que hiciste llegaste a cometer este error porque tuviste que hacer estas otras cosas porque las hiciste para que las hiciste que ganaste tu familia como esa y empezar a conocer lo bueno que si lograste hacer y solucionar este error que tienes espero haberte respondido Magda los instrumentos más utilizados para la evaluación familiar este yo utilizo bastante utilizo este de las familias entre utilizo el para saber el tipo de crianza utilizo para saber los modelos de de organización de la familia los dibujos de la familia también el dibujo de la casa el dibujo de figura humana son dibujos proyectivos pero me platican un montón de cosas cuando estamos hablando con los niños que lo están realizando utilizo también técnicas cognitivas como de el ABC y demás porque a veces son interesantes identificar más cuando se trabaja inteligencia emocional utilizo mucho mindfulness vamos a trabajar las fantasías guiadas también son muy interesantes y muy buenas y más cuando utilizamos la pregunta por el milagro que es una técnica que a mí me gusta muchísimo utilizar que también les voy a decir cómo se realiza en sesión y esa nos puede dar pauta para trabajar todas una o dos o tres sesiones muy bien yo creo que no sé si profe respondemos la mano levantada de Magda si vamos a permitir el audio hola muchas gracias si si me respondiste nada más quería compartirles a lo que me refería justo coincido no culpabilizar porque además no hay culpas nos hacemos responsables de lo que vamos pudiendo hacer con lo que tenemos y vamos aprendiendo no que sabes creo que es una de las cosas que yo uso mucho es primero vamos a ver como decías tú de dónde partimos yo me refería a estos papás o estas frases de los papás así como en el día a día que va el niño caminando y le dicen ah ya no crezcas y yo digo cómo explico que eso no es bueno verdad y la otra aprovechando el micrófono también entiendo que yo no puedo ir y decirle a alguien pero qué puedo hacer como para compartir información por decirlo así porque tengo una amiga de una amiga que el niño de 12 años todavía duerme en su cama ok entonces te respondo las dos muchas gracias cuando trabajo yo con los padres tenemos esta comunicación se nos sale no ya no crezcas ok si yo ya lo identifiqué en la consulta porque es un constante yo le digo ok ya se lo dijiste ya se nos salió pero explícale por qué es que extraño este niño que yo tenía pero ahorita que ya estás grande haces esto y esto y esto y también me encanta nunca lo que pasa es que aprendimos nosotros a establecer como una regla o un límite sin explicar la consecuencia entonces aprendimos no hagas esto no llores pero no les decimos por qué entonces si les decimos el por qué o para qué o vamos a puntualizar lo bueno que sí está haciendo en ese momento aligera la carga tengo una situación donde a una niña este se le decía que su abuelito su primer muerte que vivió en su familia estaba descansando en paz entonces la nena ya no quería descansar dormir porque lo asoció con descansar en paz entonces ya no quería morirse pues tuvimos que trabajar esta parte con la mamá presente a ver explica qué significa descansar en paz para ti no mamá pues es que cuando yo estoy descansando en mi cama descansa en paz no mi amor pero mira descansar en paz lo utiliza tu abuelita lo utilizo yo así me lo enseñaron cuando se dice en las familias que una persona fallece pero tú lo que vas a hacer es dormir tranquilizar tu cuerpo tuvo que cambiar toda su toda su estructura o todo lo que había aprendido sobre el descansar en cama por ejemplo sí para poder este para poder ayudarle a ella generar dos canales diferentes de información lo que significaba descansar en paz asociado a la muerte y descansar en cama tranquila el cuerpo relajarlo porque voy a dormir sí entonces este trabajamos esa parte con la niña para que pudiera todavía entra como que ay no pero y solita piensa a ver pero no no significa que voy a padecer esta situación y el tema de dormir en la cama de los papás aquí hay un apego súper importante ¿por qué? porque tenemos que romper el tipo de apego que se generó con los papás aquí este es un claro ejemplo de un chivo espectador de Magda ¿qué está haciendo el niño en medios de dos papás? el niño está haciendo la función de separar a los padres y no es porque el niño quiera hacerlo uno de los dos padres le conviene tener al niño a medias de su cama está peor no hay papá es que sí existe un padre la teoría la terapia estratégica de salvador minuchin nos dice que aunque el padre haya fallecido existe un padre allí entonces imagina el rol que está haciendo el niño claro que no es no es que exista físicamente pero existe exacto y lo está haciendo él entonces aquí lo que tenemos que hacer lo que tendría que hacer la amiga de tu amiga es trabajar esta relación que tiene ella con esa persona que no existe y por qué está utilizando a su hijo para que esté y porque la que está haciendo todo esto es ella y el niño lo que está haciendo es solamente hacer la función del cuidador que le hace falta a la mamá entonces la mamá tiene que empezar a conocer gente a salir a hacerse novios de alguien a tener otro tipo de situaciones para que el niño deje de ejercer ese rol porque no le corresponde ese rol y hasta que eso no suceda bueno en el internet lo que va sucediendo y se va arreglando su mamá tiene que hacer que se modifique tú vas a dormir aquí te va a costar si no vas a poder dormir ni tú ni yo porque nos vamos a extrañar sí pero te tienes que mover qué te va a hacer que te muevas cómo quieres tu cuarto y eso me funciona mucho qué quieres tener en tu cuarto cómo lo quieres adornar qué es lo que quieres hacer de tu cuarto que sea algo para ti algo tuyo y lo identificas está súper padre porque entonces nos hemos encontrado niños que adaptan el cuarto como de Star Wars y luego otro que lo quiere como el Baby Yoda y luego hemos visto niñas que quieren tener como todo decorado con lucecitas hacer su espacio para que cuando llegue la noche y se encuentre solo decir quiero estar allí aunque esté difícil separarme de mi mamá pero que sea mi espacio pero el niño lo está haciendo porque está ejerciendo un rol que no le corresponde muchas gracias de nada muy bien chicos creo que ya por temas de tiempos vamos a dejar la ronda de preguntas hasta acá yo quería darle muchas gracias a la profesora Karina por sus conocimientos por impartir sus técnicas realmente me pareció muy interesante el tema muy actualizado también y pues nada profe deje invitados a los chicos no sé si quiere decir unas últimas palabras para que se anime más a inscribirse al curso sí chicos la verdad es que algo que me gusta mucho desde que Adipa me invitó a dar los cursos que he dado es que aprendí o es algo que a mí me gusta yo doy mis clases o doy mis pláticas conforme a lo que a mí me hubiera gustado aprender y a lo mejor no nada más es leer la verdad es que leer los libros y estar actualizados es lo mejor pero si ya lo vamos identificando con algún caso en específico con su consulta con mi consulta creo que nos va a ser más enriquecedor esta información que yo les estoy dando es una probadita todo lo que el familiar sistémico tiene no vamos a alcanzar a ver todo en el taller pero quiero que ese día se vayan ustedes con estrategias y que digan ay como que puedo hacer esto se le puedo recomendar a un padre esto puedo trabajar con un adolescente esto cuando identifiquemos una problemática dentro de nuestras consultas entonces los espero pronto espero la persona que se haya ganado este que se vaya a ganar el pase lo espero también y nos vemos la siguiente semana los que se nos gusten anotar muchas gracias bueno profe nos vemos hasta luego gracias hasta luego bueno chicos ya para seguir con este seminario vamos a proceder a la parte del sorteo y luego procederemos al certificado ¿sí? ya estaba leyendo aquí unos 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 comentarios en el chat muy bien entonces voy a proceder a hacer el sorteo les recomiendo que la persona que salga como ganadora me colabore levantando la manito además de hacerse presente en el chat ¿sí? porque es que siempre somos bastantes y a veces en el chat me pierdo un poquito entonces vamos a parar un momentico la grabación ¿sí?